Buenas noches, todo listo, todo listo, todo listo, todo preparado esta noche señores y señoras, bienvenidos al mundo mágico, de la música grabada esta noche. Iniciando nuestro primer ejercicio musical de hoy, ya estamos listos, ya estamos preparados para este día, el regreso de las estrellas de la salsa, el espectáculo apenas inicia, el espectáculo apenas comienza. Ok, 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 bomboncito. Bueno, ya más al ratito, hacemos la presentación con poderes, no estábamos preparados, pero lo más importante, lo más importante es que ya están con nosotros, toda la gente linda, amante de lo que es la buena música, los que estaban esperando desde este día. Bueno, esta noche queremos que se mueran de envidia los que aún no llegan y como siempre, como siempre, queremos el grito perrón a la una, a las dos y a las tres. ¡Ánimo! Estamos transmitiendo para Audimix.com, Audimix, México. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¿Dónde están las chicas que vienen solteras esta noche? ¡La mano arriba! ¡Vamos! 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 Chamancos queremos cerrado por favor ese espacio Porque no, si no se enoja el ingeniero y el mix Que quieren todo el espacio solo para él Y a partir de ahí para acá nosotros Que chingas nos puso a cargar Arriba corazones, esta noche ¡Ánimo! ¡Eso! Bueno pues vamos a comenzar este primer show musical Que es muy corto, ¿verdad? Así que queremos que toda la gente Todos los amigos y amigas que nos acompañan Se diviertan Y disfruten esta noche ¿Dónde están mis niños los gemelos fantásticos? ¡Déjenlos que levanten la mano, carajo! Mis niños los gemelos fantásticos ¿Dónde están mis bebés? Esta noche están chupando como grandes DJ Boy Sensación Barranco, los primos ¡Qué vale bebé! Ven para acá mi niño Tony Star ¡Ánimo! ¡Yeah! ¡China! Y toda la banda que está con nosotros esta noche Comandante Chucky Los dioses de la descarga Mario Cubitos ¡Sí, sí, 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 sí! Felicitación a Remy Que hoy es su cumpleaños De verdad Un gran amigo nuestro En esta gran ocasión Remy Que nos está acompañando ya En esta gran ocasión Creo que sí Sí Para Producciones Snokers Que nos están acompañando En este super programa especial de hoy De verdad Nos da bastante gusto Estar entre todos y cada uno de ustedes Voy a comenzar Con algo de lo clásico Algo de lo que le gusta A todo nuestro público A toda nuestra gente linda Como aquí cada vez que venimos Les encanta la salsa Pues nosotros nos abrimos un espacio Hola bebé, buenas noches Oye bebé Estás tomando como gente grande No, no, no Era una tecate chiquita, es la única que te permitía En esa gran casito ni estar No lo induzca a la tomadera mi bebé Hoy va a tomar puro Torres 5 a partir de este momento Ya lo regañamos porque quiere chupar Torres 20 y Torres 10 Quiere tomar como gente grande el gemelo fantástico Vamos a bailar una bonita salsa que dice ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Aburguesita! ¡Qué bonita playera mi niña! ¡Ándale! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar sobre eso! ¡Venga! 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 Para la organización Niños Sin Amor, presentes esta noche Rikis, Jimmy y sus elementos Oh my god, la china, la china, la china Mira como bailan, que bonito, si Que bonito dibujo mi niño Oh my god Buenas noches chiquita Que en algunas ocasiones no nos hemos visto Oh my god Vamos a bailar sabroso, sonido la sombra Y la sombrita Vamos a bailar sabroso La banda de San Juan Z apoyando al Super D Que siempre El auténtico y original famoso Peter Es como Don Peter Otra cosa Vamos a borris Desde Toluquita la Bella Vamos a bailar sabroso Organización Organización Raritos El Pachón El Niño Berna Chiquilín Checochini Oscarín Y el Ingeniero Sonidero Hoy con el dengue Oh la la Sale mi niño Eso Desde el comandante Que siento de puerco ¿Dónde están los demás? Antes que pierda la razón Sale Ingeniero Vuelvas nunca más a mí Para Lenny Para Lenny Para mi Niño Lenny Lerizo Video filmaciones Dani Oh my god Mamá Dani Salsa Polonia Escapón Salsa presente Ya Hola bebé Espérame tantito aquí Ándale Sale Ego Alvalid de la Colonia La Pastora Un saludo esencial para Naomi mi niña Oh my god La chica de los tatuajes Nuevamente te diré que sí El Bucanero de las Salsas Capos Salsa Anda Venga por el famosísimo Papi del sabor Sonido Antes que pierda la razón Vamos a bailar sabroso Vamos iniciando Buenas noches Antes que pierda la razón Como dice Te invito, te amo Estrella del Mar de Chalco Ánimo Se va Oh la la que bonita rola esta noche Señores y señoras